Hola Manuel, bueno, te quería contar un poco la sensación del partido de ayer. Yo creo que sí, que fue uno de los más duros por el nivel que tenía el rival, porque por la idea de juego que tenían, que intentaban todo el tiempo atacar, llegar con mucha gente y nada, yo creo que al principio nos costó un poco el comienzo porque ellos salieron con todo a buscarlo y por ahí te sorprende, si no salís concentrado al todo te sorprende esos primeros 15 minutos, pero yo creo que después de ese primer ataque de ellos, después supimos manejar el partido, tuvimos ocasiones para ganarlo y nada, ahora en el partido con el Valador queda trabajar en la semana, ponerse a punto para llegar bien y para ganar sí o sí el domingo, que es la última chance que nos queda. Y después en cuanto a lo personal, ayer me sentí bien, yo creo que el tiempo que me tocó jugar es porque poco pelota, pero me sentí bien, siempre intento entrar al máximo para ayudar, para generar alguna ocasión y bueno, nada, seguir trabajando para tener más minutos.